La rendición de cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del sector público y de las personas jurídicas del sector privado que prestan servicios públicos, desarrollan actividades de interés público o manejan fondos públicos. Estas referencias son señaladas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. Hoy, 15 de marzo del 2022, como representante legal de Radio Excelsior Estudio 1190 AM, emisora que pertenece a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, me corresponde señalar nuestras actividades desarrolladas en el año 2021. En esta rendición de cuentas se detalla la programación, las acciones principales relacionadas con las actividades de la producción radial, los conductores, los productores y realizadores de estos programas que hicieron todo para cumplir con el lema La Universidad al servicio de la comunidad a través de la radio. Sean ustedes, nuestra audiencia, la que juzgue si estamos o no cumpliendo con nuestro objetivo principal. Programas. Un programa dinámico y de entrevistas es de todo y para todos. Una revista diaria de variedades dedicada a la familia, a la orientación y temas de salud. El programa de media hora está bajo a la conducción de Marta Cantos y de Miss Gonzaga. Este espacio nos permite vincularnos directamente con entidades públicas y privadas de carácter social y empresas con buenas prácticas de responsabilidad social. Conexión positiva. Es un espacio de reencuentro con tu ser interior, de motivación e innovación en las actividades diarias. En situaciones extremas de encierros y tensiones en el 2021 por la pandemia, este programa fue de gran importancia para la colectividad. Fabricio Castro es el presentador y se transmite todos los viernes a las 11 horas. Ahora, ¿qué hago? Es un programa que nació como una escuela para los protectores del hogar. Este espacio busca orientar a padres de familia para saber cómo manejar la crianza de sus hijos, despejar sus dudas, inculcarles valores y ayudar a resolver esos pequeños grandes problemas del hogar. La conducción de este espacio radial de enorme importancia estuvo a cargo de los doctores Karina González de Cucalón y Roberto Briones. En nuestra vida diaria necesitamos alimentarnos bien y vivir mejor. Por eso, UCSG Radio aceptó la propuesta de un grupo de alumnis que ofrecieron el espacio radial denominado Dietodo Un Poco. Los viernes a las 9 horas, los doctores Paul Flores, Erika Borbor y Justin Quirós se dirigen a la audiencia con nutrición y salud preventiva y muchos consejos relacionados con la alimentación. Ecuador es un país eminentemente agrícola y trabaja en la industrialización de las materias primas y es que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es parte fundamental de esa actividad. Con una revista agroecológica, agrocatólica, bajo la conducción del ingeniero Alfonso Cufó y el PHD John Franco. Y el espacio zona agroindustrial, 60 minutos dando a conocer los avances técnicos y científicos en la industria agrícola. La conducción está a cargo de los ingenieros Jorge Velázquez, Enma Moreno y Lorena Pulgar de la Facultad Técnica para el Desarrollo. Conocer acerca del cuidado y salud de nuestras mascotas forma parte de la educación a la comunidad, en nuestro espacio Mundo Veterinario, programa de gran sintonía que trata sobre la salud animal en los hogares y refugios. Está dirigido por la doctora Fabiola Chonillo y la licenciada Bella Obando y se transmite los miércoles a las 11 horas. La espiritualidad forma parte de nuestra cultura e idiosincrasia. Es por eso que tenemos el programa CAIROS, un espacio de orientación a cargo de la pastoral universitaria. El programa se transmite los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 7 horas y es conducido por el doctor Patricio Hidalgo. Turismo desde otra óptica es un programa conducido por el ingeniero Holbach Muñetón, en el que se da a conocer las problemáticas de este sector, plantea soluciones y promueve actividades de desarrollo turístico a gran escala con la participación de las cámaras provinciales de turismo a nivel nacional. El entretenimiento es parte de la parrilla de programación de UCSG Radio, más aún con estilos musicales clásicos como Apasionados por el Jazz, un espacio de 60 minutos dedicado al jazz en el que se habla de su historia, intérpretes, los mejores temas y exponentes, así como entrevistas a grandes conocedores del género musical. Producido y conducido por el licenciado José Luis Calderón. Los eventos históricos, culturales, festivos y otros son parte importante de la programación de UCSG Radio, quien con programas especiales, resalta y promueve fechas como Fundación de Guayaquil, Día del Trabajo, Día de la Madre y el Padre, Batalla del Pichincha, Día de los Difuntos, Navidad, Fin de Año y muchas más. Los futuros jóvenes bachilleres tienen un espacio importante en la programación de UCSG Radio, la cual promueve la actividad del periodismo colegial a través del programa Este Soy Yo, dirigido por los estudiantes de colegios de Guayaquil y la provincia del Guayas. Ellos son la voz de este gran conglomerado importante que en poco tiempo asumirán retos importantes en su formación universitaria. Este Soy Yo se transmite de lunes a viernes a las 16 horas 30. El análisis de temas internacionales desde el punto de vista de especialistas, también es parte de la programación de UCSG Radio. Jessica Vaquerizo, periodista ecuatoriana, Alberto Oncinde, banquero y economista, y Fernando Cortiñas, catedrático argentino radicado en España, dialogan sobre temas de actualidad y sus personajes en Mate, Gazpacho y Café, que se emite todos los lunes a las 12 horas. En este siglo XXI, las comunicaciones técnicas y tecnológicas son parte fundamental de la vida cotidiana, y por eso no podemos dejarla de lado. En Técnica UCSG, otro programa de UCSG Radio y la Facultad Técnica para el Desarrollo, donde se abordan temas de telecomunicaciones, robótica, telecontrol y automatismo. Se emite los días martes a las 11 horas y es conducido por el catedrático ingeniero Edgar Quesada. La gran actividad cultural que, a pesar de la pandemia, no se detuvo, fue destacada en el programa Artífices, conducido por la poetisa y escritora Karina Galvez. Un programa de gran aceptación que se emite los domingos a las 8 horas. Los temas noticiosos y de actualidad son tratados con invitados especiales en La Noche es Nuestra. Para este programa, contamos con la colaboración de periodistas radicados en el extranjero. Este espacio, conducido por Pablo Villarreal Regato y Daniela León, es transmitido de lunes a viernes a las 20 horas. El empoderamiento es necesario en una sociedad competitiva y por ello contamos con un programa radial con ese objetivo, Mujeres Empoderadas. Este espacio tiene como objetivo motivar y capacitar a las mujeres para sus emprendimientos y generar un espacio de ayuda social importante. Los 30 minutos son conducidos por Beatriz Loor, PHD en Comunicación, los martes y jueves a las 17 horas 30. El entretenimiento forma parte de la parrilla de programación de UCSG Radio y por supuesto, la música es parte fundamental para ello. Especiales musicales, una hora dedicada a conocer la biografía de los artistas, sus temas más sonados y por supuesto, su trayectoria. ComTV más R es un programa de radio y televisión de la carrera de comunicación de la UCSG. ComTV está dedicado a conversar sobre la comunicación, su importancia, manejo de las mismas en las instituciones públicas y privadas, la aplicación correcta de la comunicación para generar interés en las audiencias, tanto de medios, personas e inclusive de empresas. ComTV más R se transmite los domingos a las 9 horas y 19 horas. Este espacio está a cargo del PHD Alen Panchana y la magíster Alina Manrique. La Facultad de Artes y Humanidades tiene espacios importantes en UCSG Radio. Su programa Cinema On de la Carrera de Cine es un espacio dedicado al séptimo arte, donde se conoce todo lo relacionado al arte cinematográfico, series y películas, actores y mucho más. Cinema On se transmite los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17 horas 30. Otro programa radial de la carrera de Artes y Humanidades es Cine Trip, un espacio dedicado al cine en su máxima expresión. Ahí se da a conocer los trabajos y productos cinematográficos con sus directores y productores del cine mundial y latinoamericano. Cine Trip está conducido por Maxine Payú, los sábados a las 17 horas. El mundo empresarial en Ecuador es muy activo y especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde muchos de los profesionales que lideran este campo se han formado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esa visión, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Empresariales tiene un programa líder en esa área, Desafío Empresarial. Espacio dedicado al análisis, discusión y reflexión de lo que acontece en el ámbito empresarial y económico. Conducido por docentes de la Facultad, se emite los miércoles a las 17 horas. Este programa se genera en la radio y es transmitido por UCSG Televisión. Actualmente se necesitan mensajes que construyan paz y no generen violencia y desacuerdos que puede llevar inclusive a la guerra. Modo Paz es un programa de formación cultural que reflexiona acerca de la comunicación asertiva y resiliente para la resolución de conflictos en busca de la paz. Conducido por la alumni Máster Mónica Ingarévalo, los viernes a las 17 horas 30 y su retransmisión en UCSG Televisión. En un mundo tan complejo, la salud mental y la necesidad de tener elementos formativos para enfrentar las dificultades es prioritario en una sociedad como la nuestra. El poder de la transformación es un espacio de reflexión y de empoderamiento ante las diversas situaciones familiares y de pareja. Este espacio radial está conducido por la Magíster Denise Gonzaga Landín y se transmite todos los jueves a las 17 horas. De igual manera, Exhala es un programa de salud y bienestar emocional donde se dan pautas de motivación y relajación. Conducido por Diana Viteri, instructora de yoga y Maribel Domínguez, nutricionista. El programa se transmite los viernes a las 17 horas. UCSG Radio es uno de los vínculos más cercanos con los colegios de la ciudad de Guayaquil que están en constante relación con nuestra universidad. Uno de ellos es la unidad educativa LEMAS, quien con su programa Tiempo LEMAS dan a conocer sus actividades, comentarios, análisis, entrevistas y formas de pensar de los jóvenes que comparten sus experiencias familiares y académicas con la audiencia. La conducción está a cargo de un grupo de estudiantes del club de periodismo de esa institución y se transmite los martes a las 17 horas. Con la colaboración de instituciones y profesionales de gran calidad, creamos programas formativos y de reflexión, basados en los acontecimientos diarios desde una óptica lúdica. Es por eso que se aceptó la propuesta de una periodista profesional para crear el programa Jessica en mi salsa. Con un lenguaje coloquial y ameno, se trataron temas de gran contenido social sin dejar de lado la cultura y el arte. Los viernes a las 20 horas, Jessica Maridueña fue la compañía perfecta para nuestra audiencia. Un programa educativo y formativo que se produce con más de una docena de entidades de educación superior es Universidad Sin Fronteras, un espacio radial de una hora que se transmite en cadena de emisoras universitarias a nivel nacional. En este espacio se tratan temas relacionados exclusivamente a la academia y sus problemáticas. Universidad Sin Fronteras es un ejemplo de unidad y actividad de la RUE, red de radios universitarias del Ecuador a la que pertenece UCSG Radio. La difusión de la ciencia es parte fundamental de nuestra emisora. Como medio de comunicación, nos enlazamos a la divulgación de la ciencia y tecnología y socializamos las investigaciones de los docentes y estudiantes en el programa I-100. Investigación científica. Con la conducción de la doctora Irene Trelles. Los sábados a las 10 horas 30 y domingos a las 17 horas. Espacios deportivos. Dentro de su programación, UCSG Radio ofrece una propuesta dinámica, inmediata y oportuna para el desarrollo y transmisión de la actividad deportiva nacional e internacional. Diariamente se realiza informes deportivos en cada una de las emisiones de noticias de UCSG Radio. UCSG Radio ofrece a sus oyentes un espacio amplio y distendido para la información deportiva. Área técnica central. Programa de 60 minutos que cuenta con la participación de estudiantes de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con afinidad al acontecer deportivo. Belleza deportiva. Un programa dedicado al mundo del deporte desde el punto de vista femenino, conducido por la licenciada Bella Obando y emitido todos los sábados a las 12 horas. Cápsulas educativas y culturales. Huéspedes de Carondelet. Un micro sobre la historia, trayectos y anécdotas de los ex jefes de estado del Ecuador desde su retorno a la democracia. Poesía y Jazz. Un microespacio producido por UCSG Radio en el que se relacionan fragmentos de poesía con ensambles de jazz, dando a conocer autores y sus obras. Nuestro Ecuador. Microprograma que resume en cada cápsula la información geográfica y turística de las 24 provincias del Ecuador. Grandes obras. En dos minutos, este espacio resume la vida y obra de autores y escritores ecuatorianos. El buen profesional. Este microprograma habla de las características que debe tener cada profesional en sus distintas ramas, haciendo hincapié en sus habilidades y sobre todo en la ética. No seas, Sancho. Micro obras literarias dramatizadas en una coproducción de la carrera de comunicación y literatura de la Facultad de Filosofía y Educa. Ruta Guayas. Microprograma que retrata la información turística de la provincia del Guayas y sus cantones. El Principito. Microprograma en formato de cuento leído, donde se narra la historia del niño más aclamado en la literatura, que muestra una serie de valores y principios. Momento para prevenir. Cápsulas con información en gestión y prevención de riesgos para la salud y bienestar de la ciudadanía. En este 2021, los espacios de opinión y noticias continuaron con su trabajo a través de la innovación tecnológica entre lo visual y radiofónico, realizando dualidad mediática con informativos de UCSG Televisión, enfatizando el modelo de sistema de medios de la universidad. En sus cuatro emisiones, las noticias son dirigidas a la comunidad con nuestros colaboradores nacionales y a su vez, para su análisis desde la academia, empezamos con UCSG Noticias, 7 AM. UCSG Noticias, Radio y Televisión, primera emisión, desde las 8 horas hasta las 8 horas 55. UCSG Noticias, segunda emisión, desde las 14 horas hasta las 15 horas. UCSG Noticias, desde las 22 horas hasta las 23 horas, resumen informativo de lo ocurrido durante el día. Perspectivas, programa informativo donde se da a conocer los acontecimientos más importantes que marcaron la semana. Bajo la conducción del alumni y licenciado en periodismo, José Luis Calderón, los sábados a las 11 horas. Boletines informativos, espacios de noticias actuales presentadas cada hora durante toda la jornada. Colaboraciones a nivel nacional. En medio de la emergencia sanitaria, contamos con la colaboración de varios corresponsales a nivel nacional para completar la información generada en Guayaquil y Quito. Continuamos fortaleciendo las alianzas nacionales como internacionales. La asociación con medios televisivos nos reporta excelentes resultados al momento de ampliar y diversificar la información. Es por ello que retransmitimos los noticieros de Teleamazonas a las 6 horas. Y a nivel internacional, suscribimos alianzas estratégicas con las principales cadenas noticiosas del mundo, tales como CNN en Español, EFE, Euronews, NTN24, Radio Televisión Española, Boa Noticias y Radio Francia Internacional. En la última medición de la empresa Mercados y Proyectos, UCSG Radio se ubica en la clasificación general en el puesto 6 de las emisoras AM, dejando de lado a otras estaciones radiales de gran trayectoria y con una programación totalmente diferente a las estaciones comerciales. Departamento web, UCSG Radio cuenta con un sitio web bajo nombre de dominio www.ucsgrtv.com barra radio, alojado en un servidor correspondiente al proveedor Equa Ideas, generando 2,860 páginas vistas de 572 visitantes. El sitio web recibe un promedio de 17,732 visitas y 88,660 páginas vistas por mes. UCSG Radio tiene un alto número de seguidores, resaltando la importancia de estos nuevos canales para la difusión de información. Facebook, contamos con 9,511. Instagram, 1,288. Y Twitter, 5,112. Con un total de 15,911 seguidores en total en las tres redes sociales. En el año 2021, la función de transmisión de Facebook Live fue uno de los indicadores que generó un alto número de reproducciones. 217.50 minutos. Como medio de comunicación, el sistema de medios de la UCSG, continuamos laborando con nuestro principio fundamental en el ámbito educativo. La universidad al servicio de la comunidad a través de la radio, abordando temáticas esenciales del ser humano con entrevistas a profesionales especializados en familia, educación, ciencia, salud física y mental, asuntos financieros, valores, emprendimientos y tantos otros aspectos requeridos para el desarrollo integral de hombres y mujeres. Gracias por otorgarnos la confianza en lo que hacemos en el dial 1190 en AM. La primera estación radial educativa de señal abierta del país. Siempre educando y entreteniendo. Este ha sido nuestro informe de actividades del año 2021, pero tenemos algunas respuestas que nos han, preguntas y con las correspondientes respuestas que nos han hecho nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan, ¿de qué manera se fortalecerá la programación desde la parte académica, ya que existen nuevas formas de hacer radio? Una excelente pregunta de nuestra audiencia. Fortalecer desde la academia es muy necesario. Por ejemplo, los podcasts son parte de la producción radiofónica. Una emisora que no cree podcast, obviamente, puede estar fuera de estos ámbitos digitales que realmente se han puesto muy de moda en todas partes. Y creo también que el uso de las cámaras dentro de los estudios de radio serán muy importantes, ya que siempre estaremos haciendo un contacto mucho más directo a través de una imagen, algo que no era previsible hace alguna época atrás, pero que ahora en todos los estudios de las emisoras están muy de moda. Y obviamente la academia sabrá utilizar de mejor manera la imagen que se ve reflejada a través de la radio. Creo que esto es muy importante. Otra pregunta dice, ¿cómo se podría vincular a los estudiantes de las carreras de comunicación o de otras facultades con los medios de la Universidad Católica? Bueno, ya lo estamos haciendo. Realmente la comunicación se ha vuelto un elemento transversal en la formación académica. Para poder ser un buen profesional hay que saber mucho de comunicación, hay que hacer una buena comunicación. Y obviamente todos los estudiantes están pensando justamente en eso, cómo crear productos audiovisuales de calidad, hablando de audio en la radio y posiblemente visual ya en la televisión. Como se complementa tanto, nosotros estaremos trabajando con todos los estudiantes que deseen integrarse a estos, de economía, de sociales, de ingeniería, inclusive de medicina, en donde podemos complementar ese gran conocimiento que ellos tienen a lo que también puede hacerles la radio, a enseñarles toda esa actividad de cómo hablar de forma clara, directa y que obviamente las personas lo entiendan. Vamos a leer una última pregunta. Tenemos algunas y le agradecemos justamente el haberlo realizado a través de este informe o rendición de cuentas. Y nos dice, ¿de qué forma se pueden presentar proyectos para realizar un programa de radio? ¿Cuál sería la línea que busca la emisora para que se lleven a cabo este objetivo? Bien, nosotros tenemos aquí no solamente estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aquí se capacitan y practican de otras universidades. Y tenemos, por ejemplo, un programa que es de muy buena audiencia, que es de la red de radios universitarias del Ecuador. Más de 12 universidades están enganchados con nosotros y estamos liderando uno de los programas que se denominan Sin Fronteras, porque realmente no hay fronteras para los medios de comunicación, al menos ahora con los medios audiovisuales. Y obviamente ahí están ingresando muchos estudiantes para hacer prácticas o para hacer una actividad de comunicación. Nosotros en el año 2021 tuvimos más de 70 estudiantes de prácticas de las diferentes facultades. Obviamente comunicación es la que lidera. Igual la Facultad de Artes aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y como les dije anteriormente, hemos tenido también de otras universidades haciendo actividad de comunicación y de comunicación educativa, que es el fuerte de la universidad. Si hay proyectos que ustedes tengan que ver con la educación, la formación y la cultura, obviamente son bienvenidos todos esos proyectos de cualquier entidad, inclusive de carácter privado o de carácter público, que quiera realizar un programa de calidad para radio. Estamos dispuestos a aceptarlos en este año. Bueno, finalizo diciendo que somos un pequeño grupo de profesionales que estamos trabajando de forma directa para la radio. Pero contamos con la colaboración de un personal docente, administrativo, trabajadores y de la parte fundamental, los estudiantes de la universidad. Quienes hacen nuestra programación son profesionales con títulos de Ph.D., magíster, especialidades médicas, ingenieros, economistas, abogados, licenciados, etc. Con esta gran colaboración nos hemos convertido en la primera emisora educativa privada del país. Esto fue nuestra rendición de cuentas del año 2021 de Radio Excelsior Estudio 1190, perteneciente a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Agradecemos todo el apoyo del sistema de radio y televisión de esta universidad y de sus principales autoridades, por supuesto. Es todo. Buenos días. Buenos días.